A ver, os cuento que ahora por fin acabo de terminar de organizar todo lo que va a ser el equipaje de los niños. Me falta nada más que meter de ellos los zapatitos y las chanclas, pero bueno, van a llevar uno de deporte así más de diario y otro por si salimos por las noches de más y sus chanclas puestas, o sea que tampoco pasa nada. Os lo digo y ya está. Entonces, me he llevado toda la tarde aquí metida con un par de brazos así para dejar ya toda su ropa hoy lista. Y mañana haré lo mismo con la mía, Raúl con la suya. Os quiero enseñar cómo hago yo para intentar llevar lo mínimo posible, pero que a la misma vez no me vea pillada en plan me he quedado sin muda limpia, porque claro, hay que tener en cuenta de que esto varía mucho según la edad del niño. En mi caso los tres son súper pequeñitos. Mateo acaba de dejar el pañal hace unos meses, entonces tengo que tener en cuenta de que se puede... Nunca le ha pasado, hasta ahora que de día tenga un escape, pero quién sabe. Le puede pasar allí con el tema del cambio, el cansancio de la playa, ya sabéis. Porque Nicolás es un bebé, los bebés pues ya sabéis que todas las mudas se quedan cortas. Y Raúl todavía es pequeñito, va a cumplir ahora seis años. Y también es normal que se manche comiendo, que en la playa también se manche. Entonces claro, teniendo en cuenta que son los tres bastante pequeños, yo intento minimizar al máximo. Y con unos truquitos que os voy a enseñar ahora, lo consigo. Bueno, mira, tengo por aquí que lo primero, disculpas por cómo está todo, porque han dormido la siesta aquí los niños, Mateito y Nicolás. Y está la cama de aquella manera, pero es que no me daba la vida para ponerme a arreglar la cama, tal y cual. Digo, mira, todavía va, lo que vamos a tardar en dormir otra vez por la noche, no pasará nada. Entonces, yo cuando, como mejor me organizo cuando tengo que hacer el equipaje de ellos, y más ahora que son tres. Es usando mi cama de matrimonio. ¿Por qué? Porque asigno un espacio a cada uno y voy completando por rondas. Por ejemplo, ronda de ropa de salir. Pues tengo aquí la de Raúl, que es esta de aquí, ahora os enseño mejor. Aquí la de Nico y por ahí la de Mateo. Ahora digo, conjuntitos para la playa y durante el día. Raúl, Nico, Mateo, ¿no? O Mateo, Nico. Entonces lo voy haciendo así, para que más o menos vayan acorde en colores y demás. Porque me gusta, la tontería es mía, pero bueno, a mí no me gusta que vayan los tres exactamente vestidos igual. No es que no me guste. Sí me gusta, realmente me resulta gracioso. Si son los tres niños, pues mira, van los tres vestidos igual y me hacen gracia. Pero económicamente es muy caro porque eso implicaría no poder aprovechar la ropa de unos a otros, como he contado otras veces. Entonces ellos van heredando la ropa que se queda bien y por tanto yo lo único que hago es compaginar en cuanto a colores y luego te das cuenta de que realmente hay muchas prendas que son idénticas. Bacueritos cortos, pantaloncitos cortos blancos. Los niños como normalmente son más sencillos a la hora de vestirse, pues es muy fácil combinarlos y que los tres vayan así acorde en colores y demás, que es lo que yo hago. Bueno, pues ya paso a explicaros. Os recuerdo, me voy siete días, ¿vale? Entonces, para siete días yo llevo, para Raúl, empezamos por Raúl que es el mayor, llevo, por aquí llevo tres conjuntitos por si salimos por la noche de cenita o a tapear o a tomar un heladito o lo que sea. Llevo este polito verde agua con los pantaloncitos estos azul marino, todos pantalones cortos, ¿eh? Así, un poco más arregladitos. Este más informal de camiseta que le compré a mi mami en H&M con el pantalón a juego de cocodrilos para otra noche. Y por último, el polito blanco, este, con los pantaloncitos estos así marineritos que me encantan de raya. Estos tres conjuntos son lo único que yo llevo así para salir por las noches. No tengo intención de salir más que un, como mucho, un par de noches, pero bueno, le meto una más por si acaso salimos a cena otra noche más o lo que sea. En principio vamos a hacer las cenas en el apartamento, como os dije, salvo un par de noches que a lo mejor salgamos, por el tema de economizar, de que tampoco podemos gastarnos allí un dineral en... Mirad el picotazo que le di cuando me mudé aquí a la casa, el picotazo que le di a la cuna nueva, que con lo monísima que es mi cuna, me la cargué ahí, pero bien, tengo que darle con pinturita. Bueno, pues eso, que en principio con esto va más que de sobra. Si se mancha, pues tiene otro... Si se mancha, por ejemplo, salimos dos noches, pues tiene uno más, digamos, de recambio, ¿no? Para siete días, tres conjuntos de salir. ¿Esto qué es? Esto es que siempre me gusta meter a mí una camiseta de manga larga y una sudaderita. Para el día que vayamos a hacer por la noche lo del picnic en la playa, por si se levanta fresquito. Para durante el día, pues mirad, llevo esta camiseta, yo siempre lo pongo por conjuntos, es mucho más fácil. Esta camiseta con estos pantaloncitos del ancla. Esto ya es todo de algodón. Esta con estos que son parecidos. Un tercer conjuntito, este de tirantitas, con la bermudita en gría, juego con la rayita. Y un cuarto, pantaloncito de algodón, que me falta poner en la camiseta de tiranta blanca, que la tengo secándose en el tendedero. Entonces llevo, para lo que es durante el día, para los siete días que vamos a estar, llevo para Raúl cuatro conjuntos. Como es el mayor, suele mancharse menos que los hermanos. Entonces, con cuatro conjuntos, me da bien. Si tengo que lavar a mano en el lavabo alguna camiseta, porque para siete días me quede corta o lo que sea, pues se lava y punto. Pero vamos, yo creo que no, porque como soy precavida, llevo también aquí, siempre, para dormir llevo un par de camisetas de tiranta, porque Raúl no usa pijama, él duerme ahora fresquito en calzoncillos y con su camiseta de tiranta. Llevo dos, que también en un momento dado, si se mancha, si me quedo de esto, pues las puedo utilizar para durante el día. Y estas otras dos, para la playa, que siempre me gusta llevar alguna repuesta por si se moja, con el agua o lo que sea, pues también las llevo ahí. Y bañadores llevo uno, dos, tres y cuatro. Entonces, ya con esto yo me apaño estupendamente para siete días. Lo que sí llevo uno por día es la ropita interior, porque como son pequeñitos, yo qué sé, Raúl ya es mayor y no tiene escape, pero oye, me gusta que se bañen diariamente más en la playa y la ropa interior pues es un cambio diario, como son seis noches, de lunes a domingo. Son seis noches, son siete noches, ahora me he quedado pillada. De luna a martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves, de jueves a viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo, seis noches. Pues llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Porque he calculado más, me creía que vamos siete noches, pero bueno, da igual. Llevo dos más de recambio, pues porque siempre me gusta llevar aparte uno en el bolso, por si en la playa, yo qué sé, se mancha o algo, pues ya llevo uno. Y este gorrito para la playa. Me faltaría solamente Raúl, su chancla, que la llevará, salidremos de aquí, nosotros siempre salimos por la mañana temprano y llegamos allí al apartamento, dejamos las cosas y nos vamos para la playa con toda la emoción del mundo. Entonces llegaremos con el bañador y una camiseta puesta. Por eso se llevará las chanclas puestas y aparte de calzado, le voy a llevar unas sandalitas para salir por las noches y unas bambitas así tipo, unas deportivas de estas de telita, por si quiere alguna noche en vez de las sandalias, pues ponerse algo más informal y ponerse las bambitas. Nicolás, que es el que más ropa usa. O bueno, vamos con Mateo, ¿no?, que es el segundo y así seguimos el orden. Mateo es de mancharse mogollón, bueno, ya sabéis que no para quieto, es un niño súper nervioso. Entonces, de Mateo, como me pongo a pensar, casi que me tengo que llevar más ropa que del bebé incluso. Pero bueno, tampoco quería abusar, por eso de que no quiero llevar demasiado y voy a intentar apañarme con esto. Os cuento, llevo igual que para su hermanito, tres muditas arregladas por si salimos por la noche. Esta blusita que se la pongo yo con la manguita doblada, con estos pantalones. Este conjunto de pantaloncitos, así más arregladitos con la camiseta que se ha regalado por su cumple. Y este de cuadritos, que es muy mono, con esta camiseta marinera. A ver, un momentito que me está llamando mi marido. Bueno, os decía que es eso que llevo, tres conjuntos así, para salir por la noche por si salimos. Durante el día, os cuento lo que os decía de que me gusta llevarlo más o menos conjuntado. Y sobre todo los dos pequeñitos, pues lo que hago es uno, dos, tres y cuatro conjuntos de playa. Y al ladito el bañador con el que tengo previsto de ponerse. Por ejemplo, primer día, ¿no? Pues le pongo, se levantan por la mañana, imaginaos, para desayunar, para todo eso. Yo le coloco sus bermuditas con la camisetita y me llevo... Perdón, lo estoy diciendo al revés, que me lío. Le coloco el bañador, porque vamos ahí después de desayunar a la playa, con la camiseta que más o menos la hago juego, y en el bolso meto un calzoncillito y las bermudas. ¿Por qué? Pues porque cuando volvemos de la playa, me gusta enjuagarle bien la arena a los tres en la ducha, para llegar limpito, fresquito y a gustito al apartamento. Y entonces, pues allí mismo sobre la marcha, lo seco, le pongo su ropita de abajo seca, y el bañador, pues lo guardo en una bolsa de plástico, y cuando llego al apartamento lo enjuago y lo tiendo, para tenerlo por la tarde se quito. Por si no se mancha la camiseta, pues por la tarde usa el mismo y siguen yendo a juego, a conjunto. Esto igual. Para el segundo día, pues este bañadorcito, con su camiseta, aquí he puesto dos bañadores porque los dos pegan. Entonces, cualquiera de los dos, con esta camiseta y ese día en la bolsa, pues meto estos pantalones en azul. Y unos calzoncillos. ¿Vale? Así es como lo hacemos nosotros. Se levanta por la mañana, le coloco el bañador con la camiseta a juego, y en el bolso de la playa le meto esto. Y así ya suben con su ropa sequita, para comer y echarse sus sietas sin tener que ponerme luego. En el apartamento, con toda la calor, con el hambre, a duchar los tres, tal y cual. No, me lo subo ya limpio de la playa. Eso a mediodía, ¿eh? Este bañador lo he puesto con esta camiseta, que va genial, y esa bermudita. Y por último, este cuarto bañador, bueno, quinto bañador. Mateo lleva cinco, lleva uno más. Porque ahí van dos. Con esta camiseta, y con su bermudita a juego en roja. ¿Vale? Esta sería la ropita de Mateo, igual que su hermano mayor. Cuatro de diario, tres para salir por la noche. Mateo le he metido este pijamita enterizo, que sí que lo usa. Y igual que su hermano. Lleva aquí dos camisetas de repuesto, y una de manguita larga. Ah, y unos pantaloncitos, unas bermuditas que también, que con Mateo me fío menos. Y le he llevado unas ahí, por si acaso, para llevarlas yo siempre aparte en el bolso, vaya que ese... manchurre más, y salimos a comer, yo qué sé. Que es pequeñito todavía. ¿Esto qué es? Esto es. Que el mayor no lo lleva, porque ya es más mayor, y... Pero el pequeñito y... Nicolás, el bebé, también le he metido yo unos pantaloncitos largos, finitos de entretiempo, para el día de... que hagamos el picnic en la playa. Y la sudaderita como... como el mayor. Y sus ocho calzoncillos, o siete calzoncillos, igual que la hermana. Y por aquí, el gorrito para la playa. Vea, esto lo de Mateo. Y ya por último, la ropita del bebé, Nicolás. Bueno, pues Nicolás lleva... por aquí, sus bañadores desechables, que se los pongo yo, debajo, de su bañadorcito. ¿Eh? Porque son un poco raros, feillos, normalmente, tienen unos colores un poco trambóticos. Y a mí, para los bebés, me gustan más colores, más neutros, más suaves, ¿no? Aunque, bueno, también os tengo que contar que yo, esta maleta, nunca la habría hecho con el primero, porque yo, de bebé, me gustan de vestidos de bebé, bebé, bebé. Con su ranita, sus de vestidos, ropa estimada de bebé, más dulce. Pero ya con Nicolás como que voy a lo práctico, porque además, está todo el día tirado por el suelo, bateando, ya se nota que es el tercero, vaya. Y he metido ropa más de sport, más acorde con los hermanos, porque digo, no lo voy a llevar a él de pitimini y a los otros dos más normales. Digo, le meto así, como lo he visto en casa ya. Que tampoco es que lo ponga, pero mirad, a lo que me refiero, es que si no, no me vais a entender. A ver, por ejemplo, tengo aquí la ropita que yo le ponía. Normalmente esta ropa es la que yo me hubiese llevado para Raulito, que es la que a mí me gusta, la verdad, porque a mí me gusta más esta ropita para cuando son bebés. Ve sus ranitas con su blusita, este contito, las blusitas así con su cuello más bonito, en fin, esta de Goco que es buenísima, ranitas de piqué, pero es que ya realmente como es tan bruto, Nicolás está todo el día gateando, andando, muy bien manchándose, digo, es que me da pena porque va a ser ponérselo eso tan blanquito, tan de pitimini, se va a poner niño guarrealísimo, así que nada, a lo práctico, con el tercero ya vamos a lo práctico, la que tengáis tres me entenderéis, así que nada. Bueno, seguimos, con Nicolás, pues llevo uno, dos, tres, cuatro, y cinco bañadorcitos, conjuntos para diario, a él le llevo un par más que a los hermanitos porque, pues puede, todavía está tomando pecho, se puede manchar, hay veces que echa, o hay veces que, dándole de comer y se mancha mucho, entonces, claro, es un bebé, entonces necesita más muda. Llevo este petito de playa, el conjunto de dinosaurios con el pantalón rojo, camiseta blanquita con pantalón marineros, esto es un pelele de algodón tipo ranita, este tan gracioso con los pantalones de raya y por último este con los pantalones a juego, ¿vale? Estos son los que llevo para Nicolás y para salir, pues en vez de tres conjuntos le he metido cuatro, este más arregladito de blusa y pantalón, este de vaquerito, este petito que le regaló mi hermana del Zara que estoy deseando de estrenarlo que es monísimo, pues lo enseñé por su cumple y este polito así más arregladito con los pantalones. Y para el día que hagamos el picnic en la playa llevo los pantaloncitos largos, finitos, con una sudaderita por si refresca. Y este chalequito lo he echado por si alguna noche que salgamos hace fresco, pues se lo pongo que es así más arregladito, pues se lo pongo encima de la ropita que lleve, es así de entretiempo. Pues nada, es así, este es muy mono, se lo compré ni perco al mayor. En fin, y por aquí llevo un gorrito de la playa que este me lo ha regalado una amiga que era de su niño, este es estupendo porque tiene por aquí por el cuello para que no le dé el sol y este blanquito. Pues listo, esto es lo que llevo para los tres peques, luego os enseño cómo lo voy a organizar la maleta. Bueno, pues llegó el día, estamos cargando las cosas del coche y nos vamos a la playita. Tengo aquí al peque que mira qué gracioso estaba vestido, que lo acabo de bañar, porque son las siete y cuarto, saldremos en un cuartito de oro o así y llegaremos pues para un paseíto por allí, por el paseo marísimo. No, no, la boca no, caca, se asusta. Y cena. Entonces me lo llevo al otro ya bañadito, tengo por aquí a Raulito, Raulito. ¿Tienes ganas de ir a la que tienes? Y estoy cargando el coche con Raúl. Y nada, al final nos enseñé cómo había metido las cosas en la maleta, os la voy a enseñar ahora, así rápidamente, porque es que esto es de ansío de no parar. Mi hermana se ha mudado, entonces estaba ayudándola con la mudanza, en fin. En la boca no, caca. Que os enseño rápidamente. Mira, tenemos por aquí que ahora Raúl tiene que recolocar todo esto bien. ¿Qué estás ahí? Mira, ¿dónde vamos? A la playa. Con eso. Con muchas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Ya he parado aquí? Claro. Sí. En esta maleta, que es mía, es donde he metido toda la ropa de los tres niños y la mía. O sea, que solo llevo una maleta. Ya está, Nicolás. Ya. Este se ha despertado así, te regula. Solo llevamos esa maleta para los tres niños y para mí. Nicolás, que no puedo. A ver, claro, porque es que cuando se pone así es imposible. Venga, ponte ahí. Ponte ahí, lo que quieres es el trapo, pero se lo come. No, 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 el trapo no. Mira, ven. Pero bueno, con lo guapo que está, no te empades. He tenido que dar un baberito suyo, limpito, mojado, porque si no, no me deja hacer nada. Estaba obsesionada con los trapos. Bueno, mira, por aquí tengo una bolsa con cosas de comida, otra bolsa con cosas que hacen falta en el apartamento donde vamos. Tenemos que meter ahora y por aquí, no, por aquí no queda ya nada. He dejado todo esto recogido. Llevamos el carro gemelar y ahora llevo. Os voy a enseñar. A ver si es que conmigo no puedo hacer nada. Qué gracioso va a hacer con un tito que le regaló mi hermana y mi cuña por su cumple. ¿Verdad? Muy guapo. Ay, qué guapo. Ay, que te cae. Upi, upi. A upi. Venga. Muy bien. Mira el pececito, mira. Nada, nada, no está contento hoy. Aquí está pegando pito con el coche. Aquí llevo esto, esto no va aquí, pero bueno. Este es el bolso de mano. Bueno, como veis, este es el momento de salida con tres niños de viaje. Uno llorando, el otro monta en el coche tocando el pito. Y menos mal que mi rolito es el más bueno y está ahí tranquilito. En este bolso de mano llevo pues lo típico, agua, mi cartera, pañales, toallitas, alguna medicina, el apileta y demás que no me cabían. Shhh, ya, ya, Nicolás, no puedo. One moment. Ya está, ya se lo llevo al padre. Uf, ¿cómo está Nicolás últimamente? Madre mía, a mí se queda. Bueno, estas cositas se las cogí en rebaja el otro día que fui con mi madre y me las voy a llevar también. De este precio, la mitad, o sea, estaba al 50% sobre el precio rebajado. 3,50 me costó y mira qué graciosa. Esta es para Mateo, le cogí también este bañadorcito que se quedó en un euro. A Raulito le cogí esta camiseta tan chula por dos euros. Y el bañador este con otro a Juegos Celeste, también muy barato, 6 euros los dos bañadores, a 3 euros cada uno. Me llevo la toquita esta por si refresca y este es el neceser. Este es el macutito del bolsito de mano que voy a llevar a un bajalado de eso, cariño. Este es el macuto, a ver si tengo yo el mando aquí. Imposible grabar, sí, de verdad, que estrés. Por Dios, ahora. Disculpadme, pero no, entre el niño pegando voces. Este con la tele súper alta. El momento estrés de salir, que estamos todos nerviosos metiendo las cosas, pero digo, quiero grabar que os dije que os iba a enseñar como había metido las cosas en la maleta y al final se me fue. Bueno, que os decía, este va a ser el bolso que me lleve con el carro gemela porque el Celeste, que lo tengo por aquí, estas son bolsas de ropa que tengo que dar, que es muy arregladito y demás. Digo, mira, para el trote de la playa y demás lo dejo aquí en casa, mejor como os conté creo en otro vídeo y me voy a llevar este. Entonces, yo lo que hago, un truco es aprovechar, no voy a salir todos los días con el bolso así de petado, de hecho, llevo ahí cuentos, llevo coloreables para los niños, lápices, baberitos, todo esto va fuera nada más que llega al apartamento y yo aquí nada más que dejo mi cartera, el viví del agua con otra botellita de agua y los pañalitos y si acaso una mudita de ropa para el chiquitín y ya está, poco más. Mi móvil, la llave, lo típico, pero yo aprovecho y relleno hasta arriba con cosas que me tenga que llevar y así son bolsas que me ahorro de llevar aparte, si no, aprovecho el espacio que queda libre en este tipo de makutos, ¿no? El necesito igual, pues, lo llevo lleno de, utilizo las muestras de cuando hemos estado en hoteles y demás, por ahí abajo llevo las muestras de... a ver... a ver... vale, por ahí llevo muestras como he hecho un montón que las aprovecho siempre en los viajes, casita, suero fisiológico, un kit de primeros auxilios, con un chupete que siempre me gusta echar de repuesto, voy echando chupetes por todos lados porque Mateo todavía usa chupete para dormir y digo, no me quiero quedar allí sin ninguno. Esto antes de darse no se lo lavo, por supuesto, porque ahora está por aquí, pero bueno, lo llevo ahí de repuesto. Es desodorante, termómetro, crema para el cuerpo, gel de baño, el gel, la crema y la colonia de los peques. Llevo estos pequeñitos, formato viaje, tijerita, jabón de mano, cepillos de dientes, gomas para el pelo, todo eso lo llevo aquí. Este necesito para todos. Y ya está, entonces me queda por meter esto. Sí, nos vamos ya, cariño. Y llevo dos sombrillas, dos sillas, el carro gemelar y lo único que me llevaba así de trato, no llevo ni bañerita de bebé, nada, todo eso, yo no lo uso cuando salgo, sino que lo baño el bebé conmigo en brazo, me ayuda a mi marido en un momento, se le da un agua y punto y ve el otro. No llevo trato ninguno. Lo único que me llevo es una trona desmontable, desmontable, porque me va a ser muy útil cuando tenga que dejar al niño apoyado un rato para comer allí en el apartamento y demás. Y nada más, me voy, que si no voy a salir muy tarde. Este vídeo saldrá el miércoles que estaremos nosotros todavía, que nos quedarán varios días por ahí en la playa. Ya no habrá nuevo vídeo hasta que vuelva de la playa que ya os editaré uno con un resumen de las vacaciones, porque quiero aprovechar esta semanita y estar tranquila con la familia y demás y desconectar del móvil. Así que nada, un besito muy fuerte y nos vemos a la vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!